En vivo, por amigos Mikey II, agrupación Los Nuevos Soñadores. En vivo, por amigos Mikey II, agrupación Los Nuevos Soñadores. En vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Saludos especialmente para el amigo Vicente Yacca Y a todos los que están viendo también Saludos, saludos A quien le habla ya sabemos, Rulos Alien Amor ya no es ser delante Pensante ñaña en el Perú Allá me huele a tu La gracia ya llegó A la cual dice que Ya le pongan por ahí tú Ya no boten tu lobo Y sé para que ñame Nunca le de por ahí a ver esa Saludos, saludos Gracias, gracias por compartir Los nuevos soñadores Un dúos Garacete En una edad precisa Tú vienes apareciendo En la edad del colegio Ay, 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 un boom de rengén Volverán para nacer Nuestro amor de Dios Ya un min de Maikidos Y va creciendo tan ferno Ya le doy tú por ahí que Y el aplauso Y el aplauso, ¿dónde está? Hola señora cumpleañeras Está inocente en esta época Ahí está que está disfrutando Ahí está su botella de vino de 5 litros Oye Que la chingada madre Los nuevos soñadores Esa y Eremann Subios y Vanga Rosetta Gracias, gracias, gracias Maikidos Nuestro amor desde el principio Ya seguido el camino Ya te llego en tu lugar Maikidos ¿Dónde está el amigo Maikidos? Ocho Oh, hola ¡Muante este La Subicon reference Baja Ahí te llego en el canal Ay, t ay, a da Ya eres la Baja incredible Ahora vamos Baja Maikero A la Baja No Esa ¿Cuál Baja 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 Y Baja 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 No me digas así Que te van teniendo 120 ya Saludos a toda la gente Saludos, saludos Vicente Yaca, mi gran amigo Gracias por el apoyo Saludos para los amigos A ver, teníamos juntos Antes de llegar a mí y de abuelo Sinceramente La vez tan mero Hay jugada Ven y saber Que sale con otra Saludos Y guarda Saludos 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 Se busca y se hace motricata con el ointén Ya ya que ya loco y no hay venta Ya que le patan por acá tú Vamos a compartir, gente, ya compartimos ¡Viva el aplauso! Saludos para Nelly Saludos, saludos, saludos ¡Ojóvese, ojóvese! ¡Para Bob Vicente, ya que sea! ¡Saludos para Bob, mi amigo! ¡Ojóvese, ojóvese! ¡Ojóvese, ojóvese! ¡Ojóvese, ojóvese! ¡Ojóvese, ojóvese, ojóvese! ¡Ojóvese, ojóvese! ¡Ojóvese, ojóvese! ¡Para compartir! ¡Ojóvese, ojóvese, ojóvese, ojóvese! y quethas igual a hacerla o pese a ver problemas hay la puta oye kapao blanca cabellera tenemos muchos pedidos oye up le habia pedidos apete chibarreal chibarreal uy de Santa Rosa Misiones, el saludo para la gente de Santa Rosa Misiones. Gracias por compartir, por compartir, ¿no, Lomita? ¿No, Lomita? ¿No, Lomita? ¡Juera! 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 ¡Compartirme acá, güeso! ¡Ay, da 200 años! ¡Ya amo, con por antes, Lomita! ¡Para vos, mi amigo, Jacka! ¡Para vos, mi amigo, Jacka! Asunción, dice, Italia La conca de Italia ¡Juera! ¡Juera! ¡Un saludo para la bosa! ¡Saludos! ¡Dice saludos! ¡Pipu! ¡En pipipo! ¡Juera! ¡Escapante, hermano, oye! ¡Ve a compartir, ve a compartir! ¡Vamos a compartir, mi gente! ¡Se vio que va a dejar que no nos dé mi niña y está en México a tu país ¡Dice la fecha a tu país! ¡Apecha con panas, pelle que dice ¡Ay, da pecado y se le llamo con un culo! ¡Apecha con nada! ¡Na, me dijo, mandaba, Mike y hoy post... ¡Añaja, ya, piso! ¡Uy! ¡E negotiating! Compartido, compartido Oh, oh, ese es lo que está Para allá, cabrío, sí En pipipo El pastorero Saludos al presidente Franco, dice Saludos a la gente del presidente Franco Hay una persona Que me pide de Italia, me dice O sea, Blanca Cabellera, ¿es él? Sí, señor Acá, me dice Blanca Cabellera Él pedió Al peste Yo te hechí la comentario Hija, oye, que pase Ibarra Filemón Ibarra Filemón A la gente de Bolivia, saludos Es de Asunción, dice saludos Saludos, saludos, saludos Al peste De asunción Ibarra ł Ibarra Filemón Ibarra Hall Ibarrauje Al peste Ybarra ¿Oye, chile que mía? ¿Qué me da la noche de ayer? Me está preguntando de dónde en el día de hoy Juegos y no saben que yo haces Va bien pa eharán nunca hay abuel Ni hay gente que se deja de anhelar De la gente avanzar pero hay gustado ser Con el oye y nere se va de corazón en el ronda y te va a lo desayar a ver Y pues la recuerda que es por la ley, allá pa' llere y co' en mape Vamos a pe, vamos a pe, vamos a pe la guitarra, vamos a pe Vamos a pe, 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 vamos Tenemos que matar o en la pedalate el que pensarlo y cada caro La que acabe y eróndame y Oh ya caí, dónde le cautiva los femoraico Estas chelapes Y hay de que ser, haré el corazón De tanto, que la haré manda fruto ¡Oh! ¡Que buena palco! ¡Que buena palco! ¡Que buena palco! ¡Aca que agarros público! Aca este de la comensal de... ¡Se levantó! A ver... Si podés leer los comentarios Acá. Los comentarios tenemos mucho Por acá... Por acá... ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? Los de Rosario, Argentina Es... Trece... Trece... Trece tuyo, Tingen Trece tuyo, Tingen Norte, Tiro Dale, Che ¡Pómate! ¡Papá! 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 Saludos, Saludos, Saludos! Pip, Pip, Pip! De España dice, Saludos ¡Papá! Grande Flor Saludos, Saludos... Saludos a todos, Saludos, Saludos ¡Papá! ¡Papá! ¡Pip, pip, pip! Roberto Pino, los nueve soñadores Saludos con la voz mi amigo Saíte y Nacho que no hace oa Me compartí, me compartí, me compartí Me compartí, me compartí Me compartí, me compartí, me compartí Me compartí, me compartí Me compartí, me compartí Me compartí, me compartí Saludos con la voz mi amigo La gente hoy va de coser, como verlo que es sano Y a verlo y malo caro, poñeco a ser No te comparte, no te comparte, no te tomo aire No te comparte, no te comparte No te comparte, no te comparte No te comparte, no te comparte No te comparte, no te comparte, no te comparte No te comparte, no te comparte, no te comparte No te comparte, no te comparte No te comparte, no te comparte Un aplauso. Para terminar el en vivo señores, vamos a terminar el en vivo señores, vamos a terminar el en vivo así que añadiendo esta cuña curepí para comentar saludos desde acá, capibarús y éxitos. Para España, España, las paraguayas yucu. Para España, España, las paraguayas yucu. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba de los vistas. En los cuernos y en la muerte nadie se salva. Salud de su derecha. ¡Saludos! ¡Si es Paraguayita ña! ¡Para arriba los está! ¡Si es Paraguayita ña!